Gracias a Dios, Gina quiere compartir un testimonio, pero creo que va a ser la próxima semana, porque está muy relacionado con la próxima semana, entonces también con lo de hoy, pero... Ok, nos toca hoy ver sobre el tema de enseñanzas de bautismos, ¿sí? Y eso tiene que ver, lo más conocido, tiene que ver con el bautismo en agua, con ser bautizado en agua, ¿sí? Entonces lo vamos a ver de esta forma, primero, ¿qué no? ¿Qué no es bautizarse? Bueno, ¿qué no es bautizar? Bautizar no significa nada más mojarse, ¿no? Entonces, tenemos una jarra de agua y te vamos a botar así, no, eso no sería bautizar. Bautizar, rociar, como echar agua con una manguera o con una regadera, tampoco es bautizar. Bañarse, tampoco, ¿verdad? Lavar, pues tampoco. ¿Qué sí es bautizar? Bautizar significa sumergirse, ¿sí? Bautizar significa sumergirse. Y para esto vamos a leer Hechos capítulo 8, versículos 12 y 13. Sí, primero vamos a leer Hechos 8, 12 y 13. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la bautía del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban a hombres y mujeres. También creyó a Simón, no es, y habiéndose bautizado, estaba haciendo la película igual. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba a todo. Exactamente. Entonces dice que se bautizaban hombres y mujeres. Y también un mago que estaba ahí en la ciudad, en Samaria, también fue y se bautizó cuando escuchó el Evangelio. ¿Sí? Y ahora vamos a leer Hechos ahí mismo, Hechos 8, y vamos a ver el versículo 36 y 37. Así es. Entonces, cuando iban, aquí es otro caso, Felipe le va enseñando acerca de las palabras de Dios, acerca de Jesucristo, a un hombre que va de regreso hacia su tierra. Y entonces llegan a un lugar donde hay un agua, alguna laguna, algún pequeño río, y entonces dice, aquí hay agua. ¿Por qué no? ¿Qué problema hay en que yo me pueda bautizar? ¿Sí? Y entonces fueron, bajaron hasta el lugar del agua, y ahí Felipe lo bautizó. Significa, lo sumergió, lo sumergió en el agua. Después subieron de ahí del agua, y dice, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El hombre no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Entonces, ¿qué es bautizar? Sumergirse. Que sea sumergido en el agua, ¿sí? Ese es el bautismo en el agua. ¿Y qué representa eso? ¿Qué representa? Bueno, lo primero es una decisión. Lo primero que vimos en Hechos 8, 12, dice que la gente creía. Creía a la creación de Felipe, y entonces se bautizaba. Esa gente decidía cambiar de vida, decidía cambiar la forma de vivir por una vida con Cristo, ¿sí? La otra cosa que significa es morir a la vida vieja, a la forma de vida que tenías antes. Entonces, por eso se bautizaba a la gente. Representaba como la muerte, como si fueran sepultados y salieran a una nueva vida en Cristo, ¿sí? Entonces, eso es lo que representa el bautismo. Representa, es una forma de decir, yo ya he decidido morir a mi vida anterior, dejar mi vida anterior, y entonces voy a ser bautizado como una señal, como una forma de mostrarle a las demás personas que yo estoy muriendo a esa vida. Y también, pues, renunciar para que Cristo viva en mí, ¿sí? Para que Cristo sea el que reine en mi vida, ¿sí? Eso es el bautismo. Muy bien, ahora, nosotros estamos hechos a la forma de Dios, a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios, y hemos sido hechos espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Espíritu, alma y la carne que forma nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros, Dios ha hecho bautismos para cada parte de nuestro cuerpo. Por eso dice en Hebreos 6, la doctrina, la enseñanza de los bautismos, de bautismos. Si no dice de un bautismo, sino de bautismos. Hay otra parte en Efesios donde dice que hemos sido, que todos tenemos una misma fe, un solo Señor, un solo bautismo, ¿sí? Y eso se refiere a esa entrega, entregarse a Cristo. Pero en nuestra persona, hemos sido, somos bautizados de tres formas. La primera, y eso está en la palabra de Dios, la primera forma está en Romanos 6, 3. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús, y hemos sido bautizados en su muerte. O sea, que en nuestro espíritu, nosotros hemos llevado a la muerte, o participado, nosotros nos hemos también hecho a la muerte de Cristo Jesús, a su sacultura, a su resurrección. Y eso es en nuestro espíritu. Nuestro espíritu ha sido bautizado en el cuerpo de Cristo, en él, dentro de él, ¿sí? Hemos sido puestos, y por eso, al ser metidos en él, nosotros hemos venido a ser un solo espíritu con él, ¿sí? Dice, el que según el Señor, se hace un espíritu con él. Vamos a leer otro versículo sobre eso, que es, primera carta de Corintios, 12, versículo 13. Ajá. 13. Capítulo 12, versículo 13. ¿Sí? Porque nosotros somos un espíritu, y nosotros somos un espíritu, y nosotros somos un espíritu. Sean perdidos o perdidos. Y nosotros creamos un mundo, porque hoy somos un espíritu. Exactamente. Entonces dice que el Espíritu Santo nos ha sumergido en un solo cuerpo. ¿En qué cuerpo? En el cuerpo de Cristo. Y entonces, al ser sumergidos en el cuerpo de Cristo, venimos a ser parte de su cuerpo, ¿sí? Por eso dice que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Porque las personas que han creído en Él, el Espíritu Santo, cuando han creído, las bautizó, las sumergió en el cuerpo de Cristo. Eso no pasa en nuestro cuerpo. Eso no pasa tampoco en nuestra alma. Eso donde sucedió es en nuestro espíritu, ¿sí? En nuestro espíritu. Por eso nuestro espíritu es regenerado. Por eso nuestro espíritu es justificado. Por eso en nuestro espíritu hemos sido declarados justos delante de Él. ¿Amén? Ok. Ahí mismo, donde terminamos de leer, en ese versículo que se dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y cuando dice eso, está hablando del segundo, del segundo tipo de bautismo. Que es el bautismo en nuestra alma, ¿sí? En nuestra alma. El que viene a bautizar nuestros pensamientos, viene a tocar nuestros sentimientos, nuestro corazón, nuestra memoria. Y ese es el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es cuando hemos pedido a Él que nos llene. Y entonces viene sobre nosotros, oran sobre nosotros. Y nosotros podemos hablar en otras lejos, ¿sí? Y eso lo podemos leer en Juan 1.33, donde Juan el Bautista hablaba de Cristo Jesús. Y decía, viene uno tras de mí que bautizará con Espíritu Santo y fuego, ¿sí? Entonces, Juan el Bautista estaba en el río y la gente que se arrepentía de su forma de vivir, venía a él. Y Juan la metía en el agua. La metía en el agua, la bautizaba y esa gente ahí, públicamente, confesaba sus pecados, se arrepentía y hacía un compromiso para vivir con Dios, ¿sí? Pero les decían, pero viene uno, viene uno que los va a bautizar con Espíritu Santo. Yo los bautizo en agua, yo los meto aquí al río, pero viene uno que los va a meter al Espíritu Santo, ¿sí? Los va a bautizar, los va a sumergir en el Espíritu Santo. Y eso es lo que sucedió cuando Cristo resucitó y regresó al cielo. Él les dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa, porque el Padre les va a dar el Espíritu Santo, ¿sí? Y es lo que sucedió en Hechos 2, ¿sí? Vamos a leer Hechos 1.3. Hechos 1.3. A quienes también es por haber un parecido, o sea, es el motivo, o muchas pruebas inunitables, apareciéndose desde los 40 días y hablándoles acerca de Cristo. Así es, así es. Y ahí está hablando de la resurrección de Cristo y de cómo Él estaba enseñándoles. Y unos versículos después es donde les dice, es lo que les comentaba, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaron a ser llenos y a recibir poder del Espíritu Santo. Entonces, este bautismo del Espíritu Santo es un bautismo de fuego, como dice. Hechos 1, versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén, como en toda Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra. Todos ellos ya eran santos, todos ellos ya habían creído en Jesús como su Salvador. Pero les dice, va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo y recibirán poder. Y entonces es lo que necesitamos, esa llenura del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, para poder ser testigos de Él. Para poder orar con nosotros mismos, para poder orar por nosotros mismos, con nuestras necesidades, con el poder del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Y el bautismo es el bautismo para nuestro cuerpo. Para nuestro cuerpo. Y en nuestro cuerpo nosotros vamos a un lugar donde haya agua y somos sumergidos en el agua. El mismo, la persona que está a cargo, nos sumerge en el agua. Bueno, ya leímos en Hechos 8, vimos dos casos. La gente de Samaria, vimos este hombre que iba con Felipe también en el camino. Y hay otros versículos más, como Hebreos 10, 47, como Juan 1, 33. Es Hebreos 10, 47, es cuando está Pedro en casa de Cornelio y entonces dice que como la gente había creído ahí, mandó que fueran bautizados en agua, ¿qué había pasado? Pedro había ido a visitar a unos hombres romanos y les habló del Evangelio de Cristo Jesús, les habló acerca de la obra de Jesús. Y la gente creyó, y no solamente creyó, sino que Dios Padre les envió al Espíritu Santo a la gente que estaba ahí reunida escuchando a Pedro. Y toda la gente comenzó a hablar en otras lenguas. Y entonces Pedro dijo, bueno, estos ya fueron bautizados, estos ya recibieron el Espíritu Santo como nosotros en el principio. Y entonces, cuando terminó la niña, mandó que esos hombres fueran bautizados en agua. ¿Sí? ¿Echos 10, 47? Para el bautismo del Espíritu Santo, lo que se necesita es creer. Y creer que Jesucristo fue al Padre y ha hablado con el Padre y ha dicho, Padre, dale la promesa que dijiste, que sobre toda carne, sobre toda carne, derramarías tu Espíritu. Y fue el 20, está esa promesa. Entonces, Jesucristo después de su muerte regresó al cielo y fue al Padre y le dijo, Padre, envía esa promesa que tú pusiste, sobre toda carne, tú derramarías el Espíritu Santo. Sobre los siervos, sobre los libres, jóvenes y viejos, ibas a derramar el Espíritu Santo. Entonces, la gente que obedeció a Jesús, se quedó ahí en Jerusalén y se quedó esperando la promesa. Creyendo, creyendo, esperando, 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 no sabía qué iba a pasar. Hasta que el día de Pentecostés, ellos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y fueron llenos. Y una señal que fue visible es que hablarle en lenguas. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver en hecho. En Hechos 8, la gente de la ciudad de Samaria había recibido el Evangelio. Estaba escuchando el Evangelio por medio de un hombre que se llamaba Felipe. Felipe, ¿sí? Era un discípulo. Y ese hombre, cuando les hablaba del Evangelio, también los bautizaba en agua. Esa es la parte que leímos, ¿sí? Voy a leer Hechos 8, versículo 5. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. ¿A quién? Al ungido, al Cristo, ¿sí? Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos alemoniados, los espíritus malignos salían dando aladidos. Y un gran número de paralípticos y cofos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría, ¿sí? Entonces, y en el versículo 12, sigue diciendo eso, dice, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron, ¿sí? Entonces la gente estaba creyendo en el Evangelio y se bautizaba en agua, ¿sí? Felipe las bautizaba, eran bautizados en agua. Ahora, versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos, les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Entonces la gente creyó, después la gente fue bautizada en agua y después vinieron Pedro y Juan y los oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces ahí fue de ese orden, con el caso de Cornelio, de la casa de Cornelio fue al revés, bueno fue diferente, ellos creyeron, fueron llenos del Espíritu Santo y después Pedro les dijo que fueran bautizados en agua. ¿Qué se necesita? Creer, pedir la promesa. Uno puede pedir, uno puede creerle a Dios, si uno siente la presencia de Dios, entonces hablar en lenguas y es una señal externa. O pedir que ahora por uno le ponga las manos y recibir el orto como el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Dey? Hace un rato yo me mencionaba acerca del autismo en Cristo y bueno, ya tengo una idea, no sé si está correcto, ¿no? ¿Dices? El autismo en Cristo es prácticamente, no, bueno, es que cuando recibes a Jesús como tu Salvador, prácticamente. Creer nada más, confesarlo, creerlo, hacer la oración de fe, y ahí el Espíritu Santo te mete al cuerpo de Cristo. Sí, ahora, fíjense, en la Iglesia Católica, ¿cuándo los niños son parte de la Iglesia? ¿Cuándo los niños se hacen parte de la Iglesia? Cuando los bautizan en agua, ¿verdad? Esa es la creencia en la Iglesia Católica. Y ellos toman este versículo que leímos, que decía que por el Espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo. Entonces ellos dicen, ah, bueno, cuando bautizamos a los niños, los niños ya son sometidos al cuerpo de Cristo, y entonces ya son salvos. Así se toma el bautismo en la Iglesia Católica para decir que ya son salvos, que la persona en ella es salva. Pero ¿cómo viene la salvación? La salvación es por fe. La salvación es por creer, por confesar que Cristo es mi salvador, que Dios le levantó de los muertos. Entonces, no puede ser, no puede ser porque ya lo bauticé, ya bautizamos a una persona, a un niño que todavía no tiene ni uso de razón, ya sea salvo y ya sea parte de la Iglesia, o sea, parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo es? Pues tu espíritu, tu espíritu es hecho parte del cuerpo de Cristo, tu espíritu es hecho, y ya eres parte de la Iglesia, universal, cuando crees en Jesucristo, cuando vienes a confesión de ti. A ver, ¿luzmán? ¿Cuál es el entendimiento de la Iglesia? ¿Está conformado por el Espíritu? ¿Cuál es el cuerpo? ¿Sí. ¿Estamos viendo lo que es el volumen al espíritu? ¿Cuál es hablar en lenguas? ¿Se lo dice en la alma? ¿Se lo dice en la alma? ¿Se lo dice en Cristo? ¿Cuál es el alma? ¿Tu espíritu? ¿El alma es? ¿Por qué no le reforzamos para el Espíritu Santo? ¿Por qué no le reforzamos para el Espíritu Santo? Porque es para el Espíritu Santo, porque Él viene a... Cuando tú eres reforzado en el Espíritu Santo, es con el propósito de que tú vivas una vida de santificación. Es con el propósito de que tú tengas al que te enseña, al que te guía, al que te va a reguiar a toda verdad, al que te va a enseñar la Palabra de Dios, al que te va a dirigir tu vida. Entonces, el Espíritu Santo va a empezar una relación contigo y entonces tú vas a empezar a seguirle. Y ese proceso es nuestra alma, porque nuestra alma no es como nuestro espíritu. Nuestro espíritu, cuando nosotros vemos nuestro espíritu, nace de nuevo. Nace de nuevo. Y es justificado. Y por eso lo dice la lengua. Hermanos, los santos que están en la iglesia de Salónica, o los santos de Efe, eso es de nuestro espíritu. Pero en nuestra alma todavía seguimos bien carnales. Seguimos con carnalidad, con muchas y muchas cosas. Entonces, el Espíritu Santo viene a llenar nuestra alma, viene a tocar nuestra alma para dirigirnos. Por eso dice la vida en Romanos 8. Los que son dirigidos, estos son, cuando habla de las obras de la carne y de la vida de la carne y la vida de este espíritu. Los que son guiados por el espíritu, o los que son guiados por la carne. ¿Sí? Se necesita el continuo del Espíritu Santo para que Él venga y venga y venga y venga y venga esa relación contigo. ¿Te hablas de la palabra de Dios? Exactamente, constantemente nos está enseñando, nos está enseñando, y ese es nuestro alma. Dice en Romanos 8.11, cuando adelante dice, el Espíritu de Ache, que levantó de los muertos a Jesús. ¿Moren ustedes? A Jesús, a nosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, a Jesús, a Jesús, significará también vuestros cuerpos mortales, por su espíritu que pone en vosotros. Así que, hermanos, de todas somos, no a la carne, para que vivamos mejor en la carne, porque si vivís mejor en la carne, nada más si por el Espíritu haces una relación con la carne, es porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Exacto, entonces lo que sucede es que, a veces, las personas vienen a ser salvas, vienen a conocer de Cristo Jesús, y entonces ya reciben la creencia y tienen mucho gozo, pero no es el salva del bautismo del Espíritu Santo, de empezar esa relación con el Espíritu de Dios, y de ser llenos, y de tener ese hablar en lenguas, para ser edificados en su fe, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la persona se queda, ya salva, ya conoció Cristo, pero entonces ya no, 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 viven, a partir de ahí, no han mirado solamente mental, sigue a Dios, pero de manera mental, con lo que ve, con lo que entiende, así, con buenas intenciones, pero sin la ayuda, sin el poder del Espíritu Santo. Es como si Cristo, ya, los discípulos ya creyeron, Cristo se va al cielo, y los deja ir, les dijo, quédense y que los reven, porque van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿sí? Ellos ya habían sido enseñados por Cristo Jesús, habían sido enseñados, adiestrados, Jesús ya se había mostrado con el ejemplo, etc. Pero les dijo, pero viene el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿sí? El Consolador, y les habló mucho de eso, les dijo, Él les va a guiar a toda la verdad. Eso es, todo eso es en nuestra alma, en donde están nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestro temor, todo eso, ¿sí? Ahí el Espíritu Santo nos va a guiar, ¿sí? Entonces, dice, son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, hay veces, dice, es que, dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, se refiere al primer bautismo, a que Cristo viene a morar en nosotros, a que hemos sido metidos, nuestro Espíritu ha sido metido en el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando le dice, reciba Cristo en su corazón, entonces, es que su Espíritu de la persona sea hoy hecho uno con el Espíritu de Cristo, pero ese es el Espíritu, ¿sí? El Espíritu es diferente al alma, el alma es donde toman las decisiones, y en las decisiones, y en donde tienes temor, donde sientes desesperanza o confianza, entonces, necesitas el Espíritu de Dios. ¿Hasta ahí? ¿A Adolfo? Bueno, la pregunta es la más, ¿es el aliento de vida? Ajá, el Espíritu es el aliento de vida. Dice que Dios formó al hombre de barro y sopló en él aliento de vida, y es el Espíritu que nos da cuerpo, es lo que nos mantiene funcionando. Cuando la persona muere, el aliento de vida va al barro. Sí, exhala, salga. Cuando se ha levantado, vuelve a regresar al cuerpo. Si la persona resucita, es porque su Espíritu regresó y volvió a entrar a él, y el Espíritu en las personas es lo que mantiene unido el alma y el cuerpo, y mantiene unido todo el cuerpo en unidad. Sí, porque nosotros, nuestro cuerpo necesita el Espíritu para mantenerse unido, es lo que le da vida. Cuando sale el Espíritu, es cuando el cuerpo ya, ya, ahí, hasta ahí deja de funcionar. Por eso es muy importante, primero, recibir a alguien como ministro salvador, y luego, el óptimo del agua, es un símbolo que se lleva a hacer una salida. Exacto, exacto. Gracias. 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 para Cristo, ¿dónde sabes expresar la palabra? Porque Cristo es mío y no es mío. Exactamente. Entonces, cuando la persona dice Cristo, cuando el Espíritu venga, dice, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando tú estás hablando del Evangelio, cuando tú le estás hablando a una persona, mira, acércate a todos, Cristo murió por ti y todo eso, el Espíritu Santo toca a la persona, toca a su corazón y lo convence de que está mal con Dios, de que tiene un problema con Dios y que solamente lo va a resolver si se acerque a Cristo. Entonces, si el Espíritu Santo está haciendo eso, la persona va a acertar a Cristo en su corazón. Y entonces, es el Espíritu. El Espíritu Santo es el que está convenciendo a la persona. Y entonces, cuando la persona habla y lo dice, el Espíritu Santo toma tu espíritu y lo mete en Cristo. Para que sea suerte con Dios. La otra cosa que pasa es que... La otra cosa que pasa es que a veces se le dice a la gente, te vamos a bautizar en agua y entonces eso va a ser como que va a cambiar tu vida y va a ser una cosa que te va a... A partir de ahí vas a ser diferente. Y entonces la gente confunde ese hecho de bautizarse en agua con el bautismo del Espíritu Santo. Lo que te hace diferente y lo que te hace que tú seas guiado y puedas entrar en esa relación con el Espíritu Santo es recibir el Espíritu Santo. Entonces, tú estás un día con problemas, tú estás un día con falta de fe, te pones a orar en lenguas, te pones a orar en lenguas, a orar en lenguas, hasta que vienes a ser bien del Espíritu Santo y entonces sales adelante. Pero las personas piensan que con el bautismo en agua ya es ese propósito. Entonces, si no reciben el bautismo del Espíritu Santo, se van a quedar. ¿Cuántos? El bautismo en agua es una cuestión de obediencia y es una cuestión también de decisión. De yo ya decidí dejar mi vida y entonces voy a merecer y Cristo ordenó que fuera bautizado en agua y entonces no voy a ser. ¿Sí? O sea, si te bautizas. Pero el ser guiado por el Espíritu el tener la bendecita en el Espíritu viene por el bautismo del Espíritu Santo. ¿Alguien me tiene pregunta? ¿La cueva? ¿La cueva? ¿La cueva? ¿La cueva? ¿La cueva? Se escuchan las cuevas y dicen mucho más que si ya no se necesitan el bautismo y el bautismo y el bautismo y el bautismo han venido a sus pasiones y vuelven a la pasión. Pero vuelven a la pasión y el bautismo 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 las personas hay dos razones. Uno es porque bueno, hay varias razones. Una es vuelve que el predicador está diciendo reciba a Cristo en su corazón o si usted ya lo recibió ya no pasa y a veces una persona pasa y en otra campaña de evangelismo vuelve a pasar y vuelve a pasar. Puede haber varias razones. Uno es que no he entendido la obra de Jesucristo que Jesucristo una vez murió por nosotros y se presentó al Padre con el sacrificio con nuestros pecados. Entonces, tú cuando lo recibes una vez ya, ya te hizo perfecto, ya te hizo santo delante de él pero dicen es que en mi vida estoy todavía con problemas y ando pecando y ando haciendo mal y me ando ahí arrastrándome y entonces me necesito otra vez recibirlo y pedir perdón. Pero lo que pasa es que la palabra dice que él ya vino a dar la vida eterna y la vida eterna es eterna. No puede ser vida eterna si tú tienes vida eterna y después pecas y ya se acabó la vida eterna. Entonces, no es eterna era mientras que durara la pila de cristiano. No es vida eterna. Pero la vida eterna es vida eterna porque de tal manera amó el Padre amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda pero tenga vida eterna. Entonces, cuando tú lo recibes recibes vida eterna y entonces las personas a veces no saben o no entienden cómo funciona eso de la vida eterna y la seguridad que tenemos en la salvación de Cristo y piensan como ya pequé como dejé de ir a la iglesia un tiempo ya no había la droga no había problemas entonces ya perdí la vida eterna entonces necesito confesar a Cristo otra vez y pasan otra vez y pasan otra vez entonces ahí esa es una razón por qué porque no hay conocimiento de la enseñanza de la vida eterna. y hay unos versículos que pareciera decir que la salvación se pierde pero lo que sucede es que los versículos a veces hablan de tu espíritu los versículos a veces hablan de tu cuerpo a veces hablan de tu alma y en tu alma pues tú puedes estar viviendo una vida perdida una vida de pecado pero en tu espíritu ya tienes la vida eterna y es una desgracia que un cristiano viva una vida perdida es una desgracia pero pero no deja de ser salvo porque lo que tienes vida eterna ¿sí? entonces hay países por parte de conocimiento las personas lo hacen no han entendido muy bien esa parte muchas personas también en algunas iglesias se enseña que si tú pecas pierdes la salvación entonces las personas entienden que necesitan estar recibiendo a Cristo cada vez que pecan entonces hay diferentes cosas ahí y después después de ver este tema de la de la doctrina básica vamos a ver otra parte que se llama otra parte que también es como como parte del fundamento para para cuando uno inicia con Cristo y después vamos a ver un poquito acerca de la doctrina que se le llama doctrina carne y ahí parte de eso es la la enseñanza sobre la salvación y vamos a ver esos versículos que dicen que dicen mira aquí dice que la salvación se pierde aquí dice que la salvación se acaba y vamos a explicar por qué como entra cada cosa gracias doctor yo soy goyente Dios nos da la gracia de que tenemos que hablar de su palabra de su casa y de su casa y de su casa mi pregunta es que si tú tú digas la palabra si es que lo hace el Señor cosecha tú sientas y cosecha cuando vienen los tiempos ahí hay dos cosas ahí hay dos cosas por ejemplo Felipe cuando veimos en Hechos 8 dice que iba el Espíritu Santo Felipe estaba predicando en Samaria y mucha gente se estaba convirtiendo y vinieron los apóstoles lloraban porque la gente recibiera el Espíritu Santo y en medio de todo eso en medio de toda esa revolución que estaba pasando en Samaria el Espíritu Santo le dijo a Felipe sal y ve por el camino que va al sur Felipe ahí dijo bueno ahorita vengo y se fue por ese lugar y llegando ahí se encontró como que venía un carro un carro de no un auto un carro tirado por caballos o camellos por caballos no sé iba iba hacia África iba hacia África venía de adorar en Jerusalén y iba por la fila entonces el Espíritu Santo le dijo acércate al carro entonces se acercó al carro y ahí Felipe evangelizó a ese hombre que iba de regreso ¿verdad? de regreso hacia su tierra y después lo bautizó en el agua y después de bautizarlo en el agua el Espíritu Santo agarró Felipe y lo llevó a otro lugar que se llamaba Azoto entonces el hombre que fue bautizado sale del agua y ya no ve a Felipe ¿no? y estas son ciervos que iban con él los animales con los que iban llevando el carro y Felipe ¿dónde está ese hombre que me bautizó? pues desapareció entonces ese hombre regresa y él ya llevaba el rollo de las escrituras porque él iba a leer de saías y así y él va y allá pues tuvo que seguir solo y buscarle a Dios por su cuenta ¿no? pero ese no es el común no es el común lo que Dios quiere es que nosotros hablemos el Evangelio y luego enseñemos discipulemos hablemos a esa persona mira tú ya recibiste a Cristo te voy a enseñar a orar te voy a enseñar a congregarte te voy a enseñar a confiar en Dios a pedir por tu sanidad te voy a enseñar a leer la Biblia mira la Biblia así entonces eso es discipularlo ¿sí? porque dice Mateo 28 20 Mateo 28 de 18 20 dice toda potestad me es dada en la tierra por tanto ir y hacer discípulos ¿id y hacer qué? discípulos ¿sí? una cosa es ir en el cario el Evangelio mientras es hacer discípulos por ejemplo si vamos aquí a un reclusorio y le hablamos a la gente que sale no pues yo bien me necesito para la bueno ya recibió Cristo y se va hay que orar pues que Dios de la iglesia pero eso no es hacer discípulos entonces hacer discípulos es mira vamos a juntarnos para retirar la Biblia te voy a decir cómo está la Biblia dónde habla de Cristo oye es que es una colipsia es que es vamos a leer así entonces Gina yo quiero nada más hacer una pregunta es que ya no entendí bien si quedó presenta tu pregunta sobre cómo te das cuenta en diversas discípulos ¿sí quedó contestada? ¿sí o no? bueno la cosa es que la Biblia nada más para comentar Eric estaba diciendo sobre Hechos 1 y también te estaba diciendo sobre precisamente de Felipe de profesor Mario y Cornelio también te especifica claramente en Hechos cuando viene viento recio y son cotizados en el Espíritu Santo que ellos empiezan a hablar de una lengua diferente a su deporte esa es la es una manera de la escuela y después en Hechos 10 en el reciculo 47 igual lo mismo más adelante también dice que porque nos oían que hablaban de Dios y en Hechos 19 también me hacía varios un padre lleno de Dios Hechos es muy 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 claro y te va a explicar pero son dos citas muy claras donde te dicen cómo es que sabes que tienes el Espíritu Santo porque muchas veces tienes el Espíritu Santo pero hay personas que nos han tocado hablar por personas que pero que tienen mucha la versión tradicional desde la iglesia presisteriana o un turista o así y nos han dicho si quiero que hables por mí pero no quiero hablar de Dios quiero que Dios me dé su Espíritu pero no quiero hablar de Dios porque como ellos todavía tienen temor a ese que tal que te corran de la iglesia y si lo que viene con esas personas después es que tienen un mayor entendimiento de la palabra de Dios y tienen una mayor cosa con la palabra de Dios obviamente están limitando un poquito limitando un poquito pero pues bueno por lo menos ya fueron llenos si tú quieres o sea que sabemos o entenderlo más y dices bueno yo conozco a quien que si sabe quien que es el Espíritu Santo pero todavía no habla lenguas o como que se entraba o como que empezó y como que ya no le sirvió bueno si puede volver a hablar por esa persona para que para que el Espíritu de Dios fluya pero ya está ahí el Espíritu de Dios si y bueno hay varias cosas muy importantes en esto de hablar en lenguas porque hay personas que quieren solamente la parte de hablar en lenguas pero no vienen a la madurez no vienen a una madurez con Cristo un hermano lo voy a decir como el testimonio que tiene un hermano dice el hermano no este fuimos a visitar yo y unas personas de la iglesia fuimos a visitar a una persona que estaba endemoniada si entonces llegamos y en cuanto entramos a la casa la mujer la persona con el demonio es que empieza a hacer un escándalo y a hacer gritos y todo así y dice y en ese momento todos los que iban conmigo la hermana que da el demonio que lo conozco y hoy cuando lo platicó dice y en eso todos los que iban conmigo que empiezan a gritar en lenguas y empiezan a orar bien fuerte en lenguas no hombre dice estaban orando tan fuerte que ya también estaba dando miedo y dice yo no yo no dice yo no estaba orando el menos yo nada más vi y le dije el demonio que se fuera y se acabó el asunto entonces lo que les quiero decir es que hay veces que las personas dice Pablo si yo hablara lenguas humanas angélicas y no tengo amor nada soy entonces hay gente que ya recibe las lenguas y dice ya y ahí se queda y no viene a aprender más de la palabra no aplica la palabra en su vida no crece y no madura espiritualmente y una de las maneras en que nosotros recibimos y hacemos ejercemos autoridad es por la madurez y eso lo vamos a ver en la próxima semana yo creo entonces el bautismo del Espíritu Santo es una cosa súper necesaria y después de eso hay que seguir porque el Espíritu Santo porque somos guiados por el Espíritu de Dios entonces es una vida donde Dios te va a guiar y el último día de tu vida el último minuto de tu vida tal vez digas ah ya entendía lo más que me está ahora con el Espíritu Santo y ya te vas a morir pero el Espíritu te va a enseñar ¿sí? el Felipe en 1 Corintios 14 dice por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla exacto exacto todo lo que nosotros hablamos en lengua tiene que ser necesariamente interpretable no lee 1 Corintios 14 lee los primeros versículos de ese capítulo por favor ¿cuál es? ¿cuál es eso? los primeros versículos porque yo donde dice el que ore en lenguas pida interpretarlo ahora vamos a leer los primeros versículos de ese mismo capítulo del 1 al 3 seguir el amor y procurar los dones del Espíritu porque sobre todo pero sobre todo que profeticéis porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios pues nadie lo entiende aunque por el mismo Espíritu aunque por el mismo Espíritu habla misterioso exactamente pero el que profetiza habla a los hombres para edificación exacto exhortación y consolación exacto entonces hay una oración en lenguas que es personal que es para mí para Dios y hay una oración en lenguas que es para la gente y es una profecía que viene en lenguas y que se tiene que interpretar porque si nada más se va a dar en lenguas pues todo el mundo va a decir que bueno y ya no entendemos absolutamente nada y eso es parte de los dones del Espíritu Santo es un mensaje una profecía que en lugar de darse en español se da en lenguas y la misma persona o él mismo o otra persona lo interpreta alguien más está oyendo y dice ese mensaje significa esto y entonces cuando termina el otro de hablar va la interpretación y la da y es otra forma en que viene la profecía no solamente es en español no solamente cuando Dios te lo da en español en esos casos la persona que da ese mensaje tiene que pedir Dios pues dame la otra parte dame la parte de la interpretación del lenguas que es parte de los dones pero la oración personal es una oración tuya con Dios nadie la entiende porque habla habla Dios judas 20 ¿podemos leer? judas 20 ¿entiendes el sentido? ¿entiendes el sentido? pues cuando dices ¿tú entiendes lo que estás diciendo? no 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 yo lo que me he dado cuenta es de que sé por qué estoy llorando o sea sé que estoy llorando por ejemplo o pidiendo por alguien o pidiendo por algo por Dios o tal por la iglesia pero no sé si es porque al mismo tiempo el Espíritu Santo me está guiando a orar por eso y yo estoy llorando en lenguas por algo y también en mi mente también estoy pidiéndole a Dios por eso estoy pidiendo a Dios en mi mente por el Señor por esto por eso por eso y al mismo tiempo en lenguas y yo pienso que el Espíritu Santo las pone en coordinación pero no sé Dios es el que entiende entonces Judas vente por favor pero vosotros amados edificados sobre vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo exactamente entonces edifiquense sobre su fe edifiquen su fe orando en el Espíritu Santo entonces eso es personal eso no es para edificar a otros eso no es no pido interpretación porque solamente yo oro en el Espíritu hablo misterios nadie me entiende porque oro a Dios y edifican mi fe pero cuando es un mensaje para la iglesia se tiene que interpretar nada más una pregunta una cosa tanto hablar en lenguas como profetizar en lenguas son dos cosas diferentes que tenemos ninguna de las dos contra las dos viene después del bautismo del Espíritu Santo esas vienen después del Espíritu los dones del Espíritu son dones que vienen después de ser bautizados en el Espíritu Santo por eso dijo Cristo recibiréis poder y ese poder de bautismo son esos dones del Espíritu Santo sanidades milagros palabra de licencia palabra de seguridad etcétera entonces cuando oran por ti con el bautismo del Espíritu Santo eres bautizada del Espíritu Santo y empiezas a hablar por eso cuando se ora por las personas por el bautismo del Espíritu Santo también se busca que hablen en lenguas porque así esa confirmación que las tienes pero eso es muy diferente a la cuestión de las lenguas de la profecía eso es primero es primero para confirmación que tienes el bautismo del Espíritu Santo que puedes hablar en las lenguas para que tú puedas comunicarte con el Espíritu de Dios de manera íntima tal íntima y aparte él te va a dar regalos como razones y dentro de ellos tienes don de el bautismo sí bueno para entenderlo con el espíritu del Espíritu Santo que es diferente de la red ¿cuál es? una vez otra vez otra vez no o sea el Espíritu Santo que es el bautismo confiesa el sabato que el Espíritu está valido de nuevo todos fuimos movilizados por un mismo espíritu en un solo cuerpo fuimos sumergidos por el Espíritu Santo en un cuerpo ¿en qué cuerpo? en el Cristo entonces es un bautismo en Cristo esto es sumergirnos en Cristo esto es sumergirnos en amo y eso es sumergirnos en el Espíritu Santo ¿quién es el que bautiza aquí? Cristo porque dice Juan el bautista Juan el bautista dijo el que viene atrás de mí o sea hablando de Jesús bautizará con el Espíritu Santo entonces aquí cuando tú empiezas a hablar en lengua es porque Cristo descendió y agarra tu alma y la mete en el Espíritu Santo y acá el Espíritu Santo te llegó a la salvación se hizo confesar a Cristo que Jesús era el Espíritu Santo y el rey de Cristo eso es para huirte de tener el Espíritu Santo de verdad huye es cuando viene esa salvación y acá pues el hermano el hermano que está ahí te agarra y te quita el alma ¿sí? más o menos ahora sí y eso es el que pasa trabajo a tener el Ciencias es para que tenemos un espíritu al cuerpo el Ciencias es el cuerpo pero ese es el bautista el alma el bautismo el espíritu es tu alma es el bautismo el bautismo el alma es el el bautismo es el bautismo es el bautismo es el bautismo es el bautismo una tablita donde se vea aquí ¿quién es el que te estaba bautizando a ti? aquí te estaba bautizando el Espíritu Santo ¿en dónde te sumerde? te sumerde en Cristo ¿cuánto es? cuando recibes la salvación ¿quién lo hace el Espíritu Santo? ¿quién es el que te va a bautizar con el Espíritu Santo? Cristo Cristo es el que desciende Cristo es el sacerdote que lo está haciendo el pastor te pone las manos pero Cristo viene y agarra tu alma y te bautiza en el Espíritu Santo o sea aquí te estás sumergiendo en el Espíritu Santo ¿quién lo hace? lo hace Cristo ¿qué parte de ti? ¿qué parte de ti bautiza? bautiza tu alma aquí va a bautizar tu espíritu y aquí las personas te bautizan físicamente en agua en tu cuerpo lo que creo que está pasando es que se está confundiendo en la cuestión de que en el bautismo en el Espíritu es prácticamente recibir a Cristo pero ¿quién va a hacer? y a lo mejor es en el que ya está teniendo detalles porque en el otro en el Espíritu o en el alma cuando recibes es el Espíritu Santo hace Cristo entonces ahí está ¿quién es el que hace? ¿quién es el que el sacerdote que lo hace? exacto es el que yo creo que entonces aquí el que estaba bautizándote es el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que te convenció de que necesitabas a Cristo y que necesitabas la salvación de Él entonces el Espíritu Santo hace esta obra ¿y dónde te mete? te mete al cuerpo de Cristo para que seas parte de Él tu Espíritu se une a Cristo y Él es un Espíritu como Cristo acá tú escuchaste la palabra escuchaste la predicación oran por ti tú estás en tu casa orando pidiéndole el bautismo del Espíritu Santo pero el que va a hacer que se envíe la promesa es Cristo si Cristo fue al Padre y entonces Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo entonces viene Cristo y entonces tú estás creyéndolo y entonces te agarra tu alma y la meta en el Espíritu Santo ¿y a Dios? la más una última lo que sí no sé si sea posible o no sé si tú no lo puedes decir si puede recibir el bautismo del Espíritu Santo que lo hace Cristo sin antes haber recibido el bautismo del Espíritu Santo que lo hace el Espíritu Santo ok no primero sí no les decidas creer sí 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 porque el bautismo del Espíritu Santo es para los que creen ¿dónde dice eso? ¿dónde dice eso? ¿dónde dice eso? Martos 16 al final Martos 16 en los versículos 13 en adelante dice estas señales seguirán a los que creen ¿en mi nombre? ¿pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán? ¿hablan a la rana de las lenguas? entonces es para los que creen ahí está hablando de los que creen de que la muerte y la restricción de Cristo o los que creen que se van a hacer eso los que creen en Jesucristo si tú le tú vas allá con alguien y le dices tú crees que vas a tú puedes poner las manos sobre los enfermos y vas a sanarnos no pasa porque no tiene poder no tiene poder es algo de los que creen en la rana de la rana exacto los que creen en Jesucristo los que creyeron en él es que le siguen lo que pasa es que el espíritu el bautismo es una señal de que ahora la otra cosa que pasa es que Dios es soberano Dios es el que pone las reglas no nosotros nosotros ponemos las reglas que decimos tienes que tienes que confesar y entonces vas a vas a ser bautizado en agua y después vas a hacer no sé qué y ponemos reglas nosotros pero cuando Pedro estaba hablando del Evangelio la gente empezó a hablar en otras lenguas y a profetizar y todo se le salió de control en la reunión a Pedro y ya nos dijo bueno muy bien hay que bautizarlos también en agua y de hecho después a Pedro le reclamaron que por qué no se había bautizado en agua si eran romanos si eran hombres que ni siquiera que obviamente no estaban circuncidados porque eran romanos no eran judíos eran paganos y Pedro les dijo pues es que Dios se me adelantó y los bautizó les dio el mismo espíritu que a nosotros y los ya dejaron el paso a Pedro pero los hombres ponemos reglas cuando Dios es el dueño ¿sí? ok seguimos la próxima semana Dios los bendiga Dios los bendiga los niños van a pasar los niños van a pasar es que como siempre ya están aquí formados las niñas yo no yo yo no La muerta de Moisés marcó el fin de la época de la formación en la vida nacional de Israel. Murió antes que Israel entrara a la tierra prometida. El pueblo respondió con fe y obediencia. A Josué se le asegura el éxito. Siempre que siguiera la ley, la instrucción, el libro de la ley, las siguientes generaciones necesitaban aprender lo necesario. Conocer la ley, meditar en la ley de Dios y hacer caso a los mandamientos. Harás, harás volver a tu camino y todo saldrá bien. Josué vuelve a enviar espías al pueblo a Jericó y se hospedan en una casa de una mujer llamada Ra. Dios los bendiga hermanos. Estamos viendo acerca de que Dios le habla a Josué y le dice, meditarás en este libro de día y de noche. Y busqué cuál era el certificado de la palabra meditar y era reflexionar sobre algo. Y para aplicarlo a la palabra es masticar la palabra. No solo leerla, sino volverla a leer, volverla a leer. Y es como cuando les decía a los niños, como los animales que son los rumeantes, comen, regresan la comida, la vuelven a masticar, la vuelven a comer. Así es para estar con la palabra. Día y noche dice la palabra y les preguntaba, ¿recuerdan algún versículo de la Biblia? Y comenzaron, sí, sí, aquel. Entonces les dije, vamos a ver con los hermanos cuál recuerda, sin ver la Biblia. Sí, el hermano ahorita, sin ver la Biblia, sin ver la Biblia. ¿Con cita bíblica? Pues sí puede ser con cita bíblica, pero si no recuerdan ya la cita, aunque sea el texto. ¿Todo esto de Epocalipsis, donde se llama que el mar van a ver a sus muertos, a poder ser 25 de su locación? No, 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 no. ¿Por qué? A ver, el presidente de Díaz. Hermano, hola. Gracias. 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 ¿Qué es lo que se llama? 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 ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.